Hola, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video para hablar de San Lorenzo. Esta vez me voy a tomar unos minutitos para contarles cómo es el escenario del ciclón en Copas Internacionales 2021. Cómo es y cómo puede llegar a ser, dependiendo de lo que pase con la final de Sudamericana que van a jugar Defensa y Justicia y Danús el próximo sábado por la tarde en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Lo primero, San Lorenzo ya está clasificado a la Copa Sudamericana por la tabla acumulada anual esa que quedó allá lejos ese tiempo antes de la interrupción por la pandemia que incluyó el torneo que Boca le ganó a River en la última fecha, estoy hablando de marzo del año pasado y después la única fecha de la extinta Copa Superliga. Bueno, por esa tabla anual San Lorenzo tiene de mínima Sudamericana. Puede llegar a la Libertadores si es campeón en Defensa y Justicia. Ahora, ¿San Lorenzo ingresa en la fase de grupo de la Copa Libertadores? No, tendría que jugar repechaje. Los repechajes arrancan ya en lo que sería fase 2. En la primera no juegan los equipos de Argentina y Brasil. En la segunda, que son partidos de ida y vuelta, que se disputan, arrancan esas llaves la primera semana de marzo. Bueno, ahí el ciclón se podría cruzar. Algunos de los equipos están clasificados, sé que estuve viendo. Bolívar está clasificado, digo Bolívar con la complejidad de la altura. Están clasificados por Paraguay, Libertad y Guaraní. Hoy por Brasil, que no nos podríamos cruzar con los brasileños en la fase 2, pero sí en la fase 3, que es la instancia inmediatamente previa a jugar los grupos. Están por Brasil, más allá de que todavía faltan 8 fechas para terminar el brasileño y que falta definirse la Copa de Brasil. Atlético Paranaense y Corinthians, durísimo. Bueno, sí, Independiente del Valle de Ecuador también puede caer ahí, está en fase 2 como posible rival. Bueno, lo importante, si San Lorenzo cae en esa fase, es pasarla a como dé lugar, porque si no, vos jugaste solamente dos partidos internacionales en el año. El equipo que pierde en fase 2 de Copa Libertadores queda afuera de todo. En cambio, los equipos que avanzan en esa fase 2 y pierden en fase 3, caen a la Copa Sudamericana. Ahora después les voy a contar en dónde caen de la Copa Sudamericana, pero por lo menos habría un premio Consuelo. ¿Por qué digo Consuelo? Porque siempre es mejor jugar la Copa Libertadores. Más allá de que están los mejores rivales del continente, te da otro prestigio y te permite ganar muchos más dólares. Reparte el doble de dinero prácticamente por partido. Entonces la diferencia es ideal, sobre todo para poder armar un plantel competitivo, más allá de la reestructuración que tiene que hacer San Lorenzo con varios sueldos altísimos que tiene el plantel actual. Bueno, vuelvo. Si pasamos esa fase 2, en la fase 3, si se gana, ese mato muere directo a la zona de grupos. En la zona de grupos se puede caer en cualquiera. Mira, se puede coincidir con un equipo de Argentina, puede ser un grupo que tenga un equipo de Brasil, un equipo de Argentina, San Lorenzo si le toca y uno más. Lo que toca, toca. La suerte loca. Bueno, eso por Copa Libertadores. Y una aclaración más. En Copa Libertadores la ventaja que tiene jugar la fase de grupos es que, como todos sabemos, los dos primeros pasan a octavos de final y el tercero va a octavos de Sudamericana. Entonces, bueno, tenés tres chances de cuatro y seguir peleando algo seriamente. Voy ahora al peor escenario. Es decir, Lanús campeón de la Copa Sudamericana. Un asterisco más. Es Menester que empecemos a hacer las cosas bien nosotros. Para no estar dependiendo tanto de a ver si gana defensa, si ayer ganaba a Boca o ganaba a Banfield y así todo el tiempo. Tendremos que estar clasificados ya con anterioridad. Pero no importa. Vuelvo. Imaginemos, bueno, ahora Lanús campeón de Sudamericana. Entonces San Lorenzo cae a Copa Sudamericana. ¿A dónde vamos? Vamos a fase de grupos. ¿Cómo fase de grupos en Sudamericana? Sí, desde el 2021 se cambia el formato y hay fase de grupos. Cada equipo se garantiza. De esta manera, los que arrancan en esta instancia, que es lo que le pasa a todos los argentinos, se garantiza jugar seis partidos. Pero hay un tema muy importante, que no es menor, que solamente clasifica el primero de cada uno de los ocho grupos. Entonces es durísimo. ¿Por qué? Acá vas a coincidir seguramente con algún equipo de Brasil, porque va a haber seis equipos más de Brasil. No van a coincidir con equipos de la misma federación en el grupo. Es decir, San Lorenzo evitaría, entre otros, a los dos rosarinos, a Talleres de Córdoba, a Independiente, que ayer por el triunfo de Boca se aseguró también su lugar. Por ahí a Arsenal de Sarandí también, para repasar los que están clasificados ya a Sudamericana y van a jugar si o si Sudamericana. Pero bueno, el tema es que no tenés margen de error, porque vos arrancás mal, lo vivimos con la Copa Maradona. Acá el equipo que arrancaba mal ya quedaba muy tocado. Acá es exactamente lo mismo. Solamente uno avanza y después caen en octavo de final y en octavo de final caen los ocho terceros de la fase de Grupo de Libertadores y quedan emparejados. A la vez, algo que no aclaré, los que pierden, ¿se acuerdan? Esa fase 3 que les hablé de Copa Libertadores, la última que hay que pasar para meterse en los grupos de Libertadores, caen a los grupos de la Sudamericana. Bueno, ese es todo el escenario de San Lorenzo de Almagro de cara a las competiciones continentales del año próximo. Habrá que esperar, como les dije, qué es lo que pasa el fin de semana en Córdoba y a partir de ahí empezar a diagramar el equipo. No es lo mismo, reitero, porque lo hablé con dirigentes y es una verdad de pelogrullo. Si vos jugás a Libertadores tenés otro presupuesto, podés gastar más, podés incorporar más. Más allá de esto de que si tenés la desgracia de perder en fase 2, son dos partidos y desastre. Pero bueno, se apunta de mínima a jugar los grupos. Si jugás a Sudamericana, el escenario es un poco más complejo en cuanto al dinero que se puede llegar a gastar, porque básicamente una copa reparte en premios prácticamente la mitad que la otra. Bueno, espero que haya quedado claro. Veremos qué pasa con el defensa de Crespo. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!